Cuestionan a la Fiscalía y Policía por su falta de interés en buscar a Calimán, principal acusado, del caso golpe de Estado. Avanza la marcha indígena hacia Santa Cruz. Denuncian acarreo de personas hacia su territorio. Municipio de El Alto inicia campaña de forestación. 10.000 plantines serán sembrados en parques, avenidas y laderas de ríos. La policía capturó a los principales responsables del horrendo crimen de Mayerli, pero eso no resuelve el clima de violencia en el país. Informe especial. Los hechos de violencia registrados sin la paz reflejan la crisis multidimensional que afecta a Bolivia y al mundo. Cochabamba. Más expresiones de violencia. Un menor de dos años fue golpeado por su madre y padrastro. Tres militares bolivianos son investigados en Chile por robo en frontera. El Ministerio de Defensa dice que cumplían sus labores anticontrabando. Cochabamba. 211 años de libertad. Antes orgullosamente el granero de Bolivia. Ahora, capital gastronómica. Y en el campo internacional. El terremoto de México, pese a su elevada escala, deja escasos daños materiales y humanos. La OMS pide a los países pudientes que no procedan con la tercera dosis de vacunación y mejor las envíen a los países que no tienen ni la primera dosis. Quédense con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.